El 16 de marzo de 1984, Gary Plush disparó y mató al secuestrador de su hijo en el aeropuerto de Baton Rouge en Louisiana mientras un equipo de televisión estaba filmando. La historia es muy compleja y extremadamente oscura, pero antes de entrar en detalles, aquí hay cinco ocasiones en las que padres vengaron los asesinatos de sus hijos ante la Cámara. 5. El M1 El 18 de abril del 2008, en Culiacán, Sinaloa, México, asesinos de un cártel mexicano tendieron una emboscada y mataron a Atanasio Torres Acosta, de 20 años, hijo del famoso narcotraficante del cártel de Sinaloa, el M1. Y después de la muerte de su hijo, el M1 vivió con un solo propósito, vengarse. 6. El 28 de febrero de 1958, el M1 nace en Cozalá, Sinaloa, México, y comparte vínculo familiar con Javier Torres Félix, conocido como el TJ. El TJ mantuvo una estrecha amistad y colaboración con Ismael Zambada, una figura destacada en la jerarquía del cártel de Sinaloa. Es evidente que el M1 creció en un ambiente rodeado de armas de fuego y narcóticos debido a esta asociación. Sin embargo, a medida que maduró finalmente, entró él mismo en las filas del cártel de Sinaloa. Durante la década de los 90, el M1 ascendió a las filas del cártel. Pero su temple se puso a prueba cuando su hermano Javier enfrentó el arresto de las autoridades mexicanas. El 27 de enero de 2004, Javier fue aprendido en su residencia en San Miguel y posteriormente extraditado en los Estados Unidos, enfrentando cargos relacionados con el narcotráfico. En ausencia de su hermano, al M1 se le confió una responsabilidad crítica, supervisar el transporte de cocaína desde América del Sur a los Estados Unidos de Chiapas y Oaxaca. Este papel fue de suma importancia, ya que elevó su posición dentro del cártel, incluso colaboró estrechamente con el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López, solidificando su poder dentro de la organización. Sin embargo, esta prominencia también lo convirtió en un objetivo principal para los archirrivales del cártel de Sinaloa, la organización Beltrán Leiva, también conocida como la UBL. Estos adversarios asumieron la responsabilidad de transformar el M1 de un típico narcotraficante en una figura despiadada y asesina. ¿Cómo lo hicieron? Matando a su hijo durante la guerra contra el narco OBL Sinaloa. El 18 de abril de 2008 se produjo un dramático incidente cerca del distrito residencial Pontevello de Culiacán. Justo afuera de la Secretaría de Salud, el hijo de 20 años del M1, Torres Acosta, se encontró en una situación desesperada cuando un grupo de sicarios que trabajaban para el cártel de los Beltrán Leiva lanzaron un ataque sorpresa. Torres no estaba solo, lo acompañaban su hermana Londra, de 4 años, y la cuñada del M1, Rivas Heredia. Los sicarios intentaron secuestrar a Torres Acosta, pero él se resistió haciéndoles abrir fuego y matándolo en el acto. Los disparos impactaron a la niña de 4 años en el brazo y el hombro derechos, mientras que impactó la pierna izquierda de la cuñada del M1. Luego del asesinato de Torres Acosta, la policía encontró el vehículo de escape utilizado por los sicarios y dentro del vehículo estaba lo más importante que hizo perder la cabeza al M1. De parte de tu amigo y sus sobrinos los Zetas. Para que lo entiendas, Manuel Torres. En los días que siguieron la trágica muerte de su hijo, el M1 dio un giro inquietante. Ordenó a sus subordinados que arrestaron a miembros del cártel de los Beltrán Leiva y a los Zetas, sometiéndolos a torturas inimaginables en su rancho. Fue durante este periodo que surgió el verdadero alcance de la psicosis del M1, sometiendo cada cautivo a un tormento brutal antes de finalmente ejecutarlos a sangre fría. Una de sus víctimas fue el comandante de la policía, Roberto Carlos Barceló Villagrán, quien soportó una terrible experiencia. Le cortaron la espalda sin piedad con cuchillos. Le cortaron las piernas y lo decapitaron mientras permanecía consciente. Un acto atroz que desafía la comprensión. Su cuerpo sin vida junto con otros dos fue luego depositado en la cajuela de un vehículo, mientras los sicarios del M1 esparcieron los restos de otras víctimas por Culiacán. A pesar de la matanza inicial, el ciclo de violencia no disminuyó con la muerte de unas pocas personas. De hecho, con cada acto de represalia, la inestabilidad emocional del M1 se intensificó. Además, la actual disputa entre los cárteles de Beltrán Leiva y Sinaloa se salió de control, lo que provocó un mayor derramamiento de sangre. Los métodos despiadados del M1 le valieron el apodo El Hondeado, apodo que fue ganando con su descenso a la locura. Se cobró la vida de más de 30 sicarios del cártel de los Beltrán Leiva y ordenó la muerte de cientos más. La ciudad de Culiacán se convirtió en una pesadilla marcada por las calles empapadas de sangre y cuerpos sin vida en casi todos sus rincones. En respuesta, el gobierno mexicano envió 2.000 soldados en septiembre de 2008 para sofocar la violencia. Esta operación, sin embargo, jugó un papel fundamental en la eventual caída del M1. En septiembre de 2008, las autoridades allanaron una de las casas seguras del M1 y descubrieron armas de fuego, narcóticos y un vehículo blindado. Lo más importante que descubrieron fue una fotografía que mostraba el hijo del M1 junto a Misael Torres Urrea, también conocido como el M2. Misael Torres era sobrino del M1 e hijo de Javier Torres Félix. Esta imagen incriminatoria circuló ampliamente en los medios de comunicación, exponiendo aún más al peligro al M1. En 2011, se encontró oficialmente en la lista negra del gobierno de Estados Unidos en virtud de la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. Solo había dos maneras de salir de esta lista, encarcelamiento o muerte, sin término medio. En esta coyuntura, uno podría esperar que el M1 adoptara el perfil bajo, pero el hombre ya había sucumbido a un profundo sentimiento de abatía. Le importaba a un comino que el gobierno de Estados Unidos lo persiguiera, y tal vez, solo tal vez su falta de atención fue lo que lo llevó a su muerte. El 13 de octubre de 2012, en Oso Viejo Culiacán, Sinaloa, el M1 se encontraba en un grupo de vehículos con sus escoltas cuando las fuerzas federales mexicanas lo detuvieron en la vía. Intentaron escapar, pero fueron rodeados. Lo que el M1 y sus hombres no sabían era que el ejército mexicano había descubierto exactamente dónde se escondían unos días antes. Tenían soldados apostados por toda la ciudad para asegurarse de que no hubiera salida. En medio de todo esto, el M1 se bajó de su vehículo e intentó huir hacia los cerros, pero no llegó muy lejos. Le dispararon y lo mataron antes de que pudiera lograrlo. Como una forma de recordar y honrar a su hijo, por quien había iniciado toda esta violencia, el M1 fue enterrado en un cementerio a las afueras de Culiacán, donde también fue enterrado su hijo, Anastasio. 4. Gary Plush El 16 de marzo de 1984, Gary Plush mató a tiros al hombre que había secuestrado, sodomizado y abusado de su hijo de 11 años, Jody. Nacido el 10 de noviembre de 1945, Gary Plush es originario de Baton Rouge, Louisiana y estaba separado de su esposa June en el momento del tiroteo. Entre 1983 y 1984, su hijo Jody, de 11 años, tomaba lecciones de karate con un instructor de 25 años llamado Jeffrey Dusset. Pero lo que Gary no sabía era que este hombre malvado llamado Jeffrey había estado abusando sexualmente de su hijo durante al menos un año. El niño sabía que algo pasaba, por eso siempre ponía excusas para faltar a sus clases de karate. Sin embargo, al igual que cualquier padre, pensaron que Jody simplemente estaba siendo un vago y siguieron obligándolo a asistir a esta clase, hasta que el entrenador de Jody hizo la cosa más loca que cualquier pedofilo podría hacer jamás. El 14 de febrero de 1984, Jeffrey Dusset secuestró a Jody de clase de karate, lo llevó en un autobús desde Port Arthur, Texas, con destino a Los Ángeles, y lo alojó en un motil de Anaheim, California, donde lo agredió y abusó sexualmente de él. Jody estuvo ausente durante 10 días y de alguna manera se convirtió en el centro de una búsqueda a nivel nacional. Jeffrey supo instantáneamente que había ido demasiado lejos, así es que permitió que Jody hablara con su mamá y le hiciera saber que todavía estaba vivo. Afortunadamente, eso fue todo lo que los policías necesitaron para localizar la torre de celular donde vino la llamada y la ubicación del motel. Menos de una semana después, la policía de California allanó el motel y arrestó a Dusset. Inmediatamente llevó a Jody de regreso a casa con sus padres, pero esto solo fue el comienzo de la historia. Los informes de noticias se volvieron locos, afirmando que Jody fue agredido y abusado con un palo de escoba. Esto enfureció a Gary hasta el punto en el que decidió esperar la extradición de Jeffrey a Louisiana. El 16 de marzo de 1984, Dusset fue trasladado en avión de regreso a Louisiana para enfrentar el juicio. Llegó al aeropuerto metropolitano de Baton Rouge y agentes de policía lo condujeron esposado a través del aeropuerto alrededor de las 9 y media de la noche, donde Gary esperaba pacientemente con un revolver. Un empleado del noticiero local ABC, WBRZ-TV, le había dicho a Gary cuando llegaría Jeffrey al aeropuerto y había instalado sus cámaras para grabar su llegada. Frente al equipo de noticias, había una serie de teléfonos públicos donde Gary esperaba mientras hablaba con su mejor amigo por teléfono. Llepaba una gorra de béisbol y gafas de sol para que nadie lo reconociera. Y mientras Jeffrey era escoltado por el aeropuerto, pasó junto al equipo de noticias que estaba esperando la escena. Luego pasó junto a Gary Plush, quien sacó una pistola y disparó al lado derecho de la cabeza de Jeffrey a quema ropa. Jeffrey inmediatamente cayó al suelo, sangrando por una herida cerca de su oreja derecha. Luego, Gary colgó el auricular del teléfono antes de que un oficial de policía lo sujetara y le quitara el arma de la mano, mientras el otro atendía a Jeffrey. Los oficiales que agarraron a Gary lo reconocieron y quedaron tan decepcionados porque dejó que su ira se apoderara de él. El incidente fue capturado en una cinta de vigilancia, mientras que Jeffrey murió a causa del disparo al día siguiente. En cuanto a Gary, le impusieron una sentencia suspendida de 7 años, con 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario que completó en 1989. Lamentablemente, falleció en 2014 después de sufrir un derrame cerebral tras semanas después de cumplir 69 años. Hasta el día de hoy, algunas personas dicen que debería haber sido acusado de asesinato. Otros dicen que tenía razón, porque hombres como Jeffrey no merecen nada mejor que la muerte. 3. Miriam Rodríguez Antes de comenzar, solo quiero que sepas que esta podría ser una de las historias más locas que escucharás el día de hoy. El 24 de enero de 2014, una mujer llamada Miriam Rodríguez recibió una llamada exigiendo 2.000 dólares para liberar a su hija del cautiverio. Pagó el rescate, pero nunca volvió a ver a su hija. Impulsada por una combinación perfecta de ira y determinación, detuvo a 10 miembros del cártel, buscando justicia por su cuenta. Todo comenzó cuando un grupo de hombres salió de un edificio y se subió a una camioneta en lobo con vidrios polarizados. Algunos de ellos portaban rifles AK-47, mientras que otros portaban pistolas. Se dirigen a Tamaulipas, México, donde se encuentran con una joven en el camino. La niña se daba vuelta asustada, pero dos de estos hombres la atraparon antes de que pudiera comenzar a correr. Entre risas inmovilizaron su cuerpo y le taparon la boca. La suben a la camioneta, cierran las puertas y se alejan a toda velocidad. El lugar estaba vacío y esta situación pasa desapercibida. Esta es la operación diaria de los Zetas, una de muchas historias. Pero el final de esta historia en particular te dejará en shock. 23 de marzo de 2014, en San Fernando, Tamaulipas. Suena el teléfono de Miriam Rodríguez. Es un número desconocido. La llamada es breve, quizás dos minutos, pero el mensaje es claro. Nos llevamos a su hija y queremos un rescate de 2 mil dólares. Antes de que finalice la llamada, alguien al otro lado de la línea llama a Sama, seguido por el tono de la línea telefónica desconectada. Miriam entra en estado de pánico e inmediatamente comienza a pedir ayuda, pero su caso se convierte en solo uno de los cientos de desapariciones que ocurren en México. La última alternativa es encontrar dinero para asegurar el rescate de su hija. En 2014, el cártel mexicano de los Zetas se encontraba enfrascado en una batalla contra el cártel del Golfo, otro grupo criminal con el que anteriormente habían tenido una relación comercial. Durante este tiempo, el municipio de San Fernando fue víctima de esta disputa. Se mató a personas inocentes y los robos y las extorsiones se convirtieron en algo cotidiano, ya que era para financiar la guerra, infundir terror en la sociedad o incluso para diversión de estos grupos. Con la esperanza de recuperar a su hija de 20 años, Miriam Rodríguez y su marido reunieron el dinero, siguieron las instrucciones y lo dejaron cerca del Centro de Salud de San Fernando. El trato concluyó con la liberación de la joven en el cementerio local. Sin embargo, pasaron los días y las semanas y nunca volvieron a ver a su hija. Después del pago inicial, Miriam recibió más llamadas telefónicas. Danos más dinero y te aseguraremos que liberaremos a tu hija. Con el paso del tiempo, Miriam empezó a perder la esperanza, pero es difícil mantener la calma cuando lo sabes si tu hija volverá a casa. Sin embargo, un día, la resignación se instaló en su mente. Una amiga le aseguró que su hija, Karen, nunca regresaría y que probablemente ya estaba muerta. Posteriormente, la verdad saldría a la luz confirmándose que efectivamente su hija había sido asesinada poco después de ser secuestrada. Con la ira, tristeza y resentimiento, Miriam juró buscar justicia con sus propias manos. Sin embargo, se embarcó en un plan bien estructurado para localizar a los criminales involucrados y asegurar su encarcelamiento. Su única vista, la persona con el sobrenombre de Sama. Siguió meticulosamente el perfil de Facebook de su hija y mientras navegaba por las desoladas páginas de las redes sociales, una foto inquietante con el nombre Sama llamó su atención. En cuestión de segundos, identificó al hombre de la foto y lo rastreó hasta una heladería en Ciudad Victoria, a dos horas de San Fernando. La fotografía mostraba a una mujer joven con uniforme de salón, dándole a Miriam su primera vista. Las semanas se convertirían en una rutina de visitas a la heladería. Miriam anotaba meticulosamente la agenda de la joven, esperando un encuentro casual con Sama. Entonces, en un golpe de suerte, apareció la pareja. Miriam lo siguió discretamente hasta su residencia privada, con el corazón acelerando por la anticipación. La policía solo pudo intervenir con pruebas concretas como el nombre real de Sama y sus actividades criminales. La transformación de Miriam comenzó alterando su apariencia para mezclarse. Se tiñó el cabello de rojo, se puso un uniforme del Ministerio de Salud y portaba una tarjeta de identificación que podía pasar el escrutinio. Ella inició una fachada de realización de encuestas de vivienda para recopilar información sobre Sama. Y armada con una dosis de fotografías, datos, direcciones y número de teléfono, buscó ayuda en diversas autoridades, encontrando rechazo en todo momento. Sin embargo, un oficial se identificó y decidió ayudar. Después de un esfuerzo considerable, se emitió una orden de arresto, pero Sama ya había desaparecido. Sin inmutarse, Miriam siguió adelante, utilizando recursos limitados para continuar su búsqueda. Y finalmente tuvo la oportunidad de conocer a este hombre misterioso. Quiso el destino que, el día de la independencia de México, el negocio familiar de ropa de Miriam en la ciudad de Victoria recibiera una visita inesperada. Luis, su hijo, vio una cara familiar mirando sus productos. Sama rápidamente se pusieron en contacto con la policía, lo que provocó su detención. Este avance en su investigación se produjo durante el interrogatorio policial, cuando Sama reveló los nombres y ubicaciones de otras personas involucradas en el trágico destino de Karen. La incansable búsqueda de Miriam continuó. Continuó su persecución y capturó a 10 de los asesinos de su hija, que habían roto sus vínculos con el cártel e intentaron reconstruir sus vidas. Pero ella persistió, decidida a que se hiciera justicia. En 2017, Miriam, que ahora tiene 55 años, se embarcó en otra misión. Disfrazada, rastreó a un ex miembro del cártel, que ahora vende flores. Ella se enfrentó al hombre, forzando su arresto. La incesante búsqueda de Miriam llevó a capturar más de la mitad de los involucrados en el asesinato de su hija, convirtiéndola en un ícono de San Fernando y más allá. Sin embargo, el peligroso juego finalmente la alcanzó. Temerosa de represalias de los cárteles, recibió cuerdaespaldas asignados por el gobierno. Trágicamente, el día de la madre recibió un disparo fatal afuera de su casa. Ahora, siéntate y piensa en la historia de esta mujer. Sus esfuerzos la convirtieron en un símbolo para los activistas, pero su familia pagó un precio trágico. Su búsqueda de justicia se llevó a cabo en un contexto de aumento de desapariciones en México. Pero una cosa que sabemos es que su legado sigue vivo y su historia servirá como un claro recordatorio de los desafíos que se imponen al enfrentar a los cárteles criminales en México. 2. Eduardo Gallo Al igual que la historia de Miriam Rodríguez, este padre se indignó después de que un cártel sicario mexicano secuestrara y matara a su hija a pesar de pagar el rescate exigido. Pero a diferencia de Miriam, Gallo hizo un esfuerzo adicional para acabar con el asesino. En julio de 2000, una joven de 25 años llamada Paola Gallo estaba relajándose con sus amigos en la casa de fin de semana de sus padres. Los atacantes saltaron la valla, entraron a la casa y aterrorizaron al grupo durante dos horas robando joyas y ropa. Luego se llevaron a Paola junto a dos autos de la casa y se fueron a toda velocidad. Ahora los secuestradores vieron a esta área en particular, porque es un destino principal para los ricos y adinerados en México. En este periodo se produjeron unos 7 secuestros más, pero nadie fue detenido. Unos días después, Eduardo recibió una llamada telefónica exigiendo la increíble suma de 18.500 dólares, lo que equivale a 3 millones de pesos mexicanos. Fue indignante, pero como dije, estos secuestradores sabían que la familia Gallo probablemente era acomodada, por lo que no les importó sacar algunos millones extra de sus bolsillos. El señor Gallo no perdió el tiempo en pagar este rescate, pero como habrías adivinado, no tuvo noticias de los secuestradores ni vio a su hija. Después de una semana, tres sospechosos fueron arrestados en relación con el caso y el cuerpo de su hija fue encontrado cerca del lugar donde entregó el rescate. Lo que fue aún más impactante fue el hecho de que una gran parte del rescate se encontró intacta junto a su cuerpo. Le dispararon dos veces en el cuello y en la espalda. Después de que Eduardo denunció el caso a la policía, tres sospechosos fueron arrestados, pero ninguno de ellos era el asesino. Y por alguna razón, la policía se negó a investigar el caso. Eduardo notó la desgana de la policía después de que uno de los autos robados de su propiedad fue recuperado y la policía se negó a realizarle pruebas forenses. ¿Su razón? Bueno, porque ese día llovió y las pruebas del coche habrían quedado comprometidas. Quiero decir, ¿no es esa la excusa más tonta que jamás hayas escuchado? Y si bien eso suena absurdo, no es ni de lejos lo peor con lo que tuvo que lidiar Eduardo. Después de que encontraron al cuerpo de su hija, la ropa que llevaba desapareció repentinamente y la policía mintió acerca de que había rastros de huellas dactilares en la casa donde fue secuestrada. En ese momento, Eduardo supo que algo andaba mal, que no había manera de encontrar a los asesinos de su hija si no tomaba la justicia por sus propias manos. Entonces cerró todo su negocio de consultoría y asumió el papel de detective a aficionado. Intentó colaborar con la policía, pero para ellos el caso de su hija estaba resuelto. Eduardo decidió romper algunas reglas usando sus conexiones. Pudo obtener datos clasificados sobre los registros de llamadas, la ubicación y otros detalles de la casa de los tres hombres arrestados por el asesinato de su hija. Y ¡pum! Tenía una pista. Encontró un número de un teléfono público aleatorio en el área que seguía intentando de contactar a uno de los sospechosos. Este teléfono público fue rastreado hasta un pueblo llamado Tultitlán, en el Estado de México. Cuando Eduardo presentó su evidencia, la policía obviamente no se sorprendió y no tuvo más remedio que seguir su información. Y cuando triangularon la ubicación del teléfono público, capturaron a un hombre de 28 años. Francisco Zamora Arellano, quien finalmente confesó haber matado a Paola. Ahora bien, la gran conclusión de esta historia es que Eduardo le tomó un año entero tomar medidas enérgicas contra el caso de asesinato. El mismo caso que había dictaminado la policía mexicana. En una entrevista que hizo después de tomar medidas enérgicas contra el caso, dijo lo siguiente. ¿Qué lástima que tuviera que ser yo, un neófito en la investigación criminal, quien tuviera que llevar a cabo la investigación? Y que la Fiscalía General del Estado de Morelos se limitó a evaluar y comprobar la validez de mis descubrimientos. Número 1. Barry Leprel-Gilton y Lupe Mercado. ¿Qué harías si vieras que un hombre malvado secuestra a tu propia hija y nadie está dispuesto a ayudarte a recuperarla? Te presentas con los servicios infantiles y ninguno de ellos hace nada al respecto. La peor parte es que sabes dónde vive su secuestrador y escuchas que la están traficando para explotación sexual. Mientras, te dejo para que decidas qué le harías a este supuesto secuestrador. Esta fue la situación exacta en la que se encontraron Barry y Lupe después de que su hija fuera secuestrada en el 2012. Barry y Lupe comenzaron a salir en la escuela secundaria y permanecieron juntos durante un par de años. Nunca se casaron oficialmente, pero tuvieron cuatro hijos, tres niños y una niña. El nombre de la niña se mantuvo un secreto para proteger su identidad, pero la familia vivía en San Francisco, California. Cuando su hija tenía 17 años, Barry y Lupe notaron algunos cambios extraños en su comportamiento. Primero empezó a quedarse fuera hasta tarde, luego regresaba a casa y se encerraba en su habitación. Esto obligó a los padres a irrumpir un poco en su privacidad, donde vieron lo que yo llamo la pesadilla de todos los padres. Al iniciar sesión en su computadora, la encontraron vendiéndose en línea como escort a través de Twitter y anuncios en línea. Cuando la joven llegó a casa esa noche, sus padres la confrontaron por lo que vieron y decidieron enviarla a la casa de su tío en Los Ángeles. Ahora bien, esto no resolvió el problema, solo lo empeoró. Cuando llegó a Los Ángeles, conoció a su padrote de 22 años llamado Calvin Sneed. Luego, Sneed manipuló a la joven para que se convirtiera en una prostituta en la carretera y se quedaría con casi todo el dinero que ella estaba ganando. Su tío informó a sus padres sobre sus travesuras nocturnas, que sus padres a su vez informaron a la policía, pero la policía no estaba ansiosa por abordar el caso porque no había muchas pruebas disponibles para arrestar. Fueron un paso más allá al denunciar a la niña en varios registros y servicios de niños desaparecidos y explotados, pero nuevamente fue en vano. En ese momento, Sneed se había convertido en su padrote y por mucho que intentaban alejarla de él, ella simplemente regresaba. Y fue en ese momento en que sus padres decidieron tomar el asunto en sus propias manos. El 27 de mayo de 2012, Barry y Lupe se estacionaron a lo largo de Vinland Avenue en North Hollywood, esperando que pasara Sneed, ya que era su ruta habitual cuando traficaba con su hija. Probablemente sintiéndose como los Bonnie y Clyde de hoy en día, consiguieron un arma y decidieron que iban a matar a Sneed. Pero al final del día, estos tipos no eran criminales. Así es que cuando Sneed apareció en el lugar, el padre de la niña, Barry, disparó con una pistola de 9 milímetros, pero falló terriblemente. Sneed resultó herido, pero no tenía idea de que eran los padres de la niña quienes lo persiguían. Si lo hubiera hecho, no habría cometido el grave error que cometió a continuación. El 2 de junio de 2012, Sneed y la hija de la pareja regresaron a San Francisco para visitar a un familiar enfermo de Sneed. Como la casa de sus padres no estaba muy lejos, los visitó para informarles que se quedaría con Sneed y su familia en el área. Era la oportunidad perfecta para atacar de nuevo, así que la pareja consiguió otra arma y rastreó a su hija hasta el apartamento de Sneed. Una vez que supieron su ubicación, regresaron el 4 de julio para llevar a cabo su asesinato. Era como una escena directamente sacada de una película de acción. La madre esperaba calle abajo, observando cuando Sneed salía del departamento. Alrededor de la 1.57 am, llamó a Barry para dar la señal y a las 2 de la mañana en punto, Barry condujo su SUV Mercedes-Benz Gris y sin piedad, mató a tiros a Sneed justo enfrente del apartamento. Inmediatamente sonaron los disparos y su hija vio que Sneed estaba muerto. Llamó a la policía y la pareja fue arrestada. Ahora están encarcelados con una fianza de 2 millones de dólares y aún no han sido condenados. Pero por otro lado, amigos cercanos de la pareja creen que todo el caso no tiene ningún sentido. Estas eran las mismas personas que fueron víctimas e incluso tenían un caso abierto con la policía. Sin embargo, ¿ahora son vistos como sospechosos de un asesinato? Así es que tal vez no debería haberse tomado la justicia por su propia mano. Tal vez deberían haber dejado ir a su hija. Y tal vez, solo tal vez, te guste este video. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones de publicaciones para no perderte videos futuros. Pero tal como te pregunté al principio, ¿qué harías si te encontraras en esta situación?